La derecha está haciendo gárgaras con posibles triunfos de algunos posibles candidatos y yo les pediría a todos ellos, a Lavín, a Matei, que se concentren en los desafíos que tiene hoy día el país. Hoy día hay que salir adelante de esta pandemia, hay que salir adelante de situaciones sociales, económicas, políticas muy complejas y necesitamos todos los esfuerzos concentrados en aquello. En los desafíos políticos futuros, el 25 de octubre con el plebiscito. Y dentro de los desafíos inmediatos, y voy a poner un tema que no me han preguntado, pero que ayer sumó más respaldo, nosotros estamos avanzando en la propuesta de transformar las pensiones en nuestro país. Yo soy de las que cree que hay que enfrentar una ley corta, que termine con las tablas de mortalidad, que establezca a 85 años la edad de término de vida, digamos, la edad de prolongación de vida de las personas y que nos permita eso, más una modificación a la forma de cálculo de la tasa de interés técnico, el retiro programado, mejorar hoy día las pensiones de hombres y mujeres en nuestro país. ¡Gracias!